... Buenas noches, la asociación Rima y Puyo tiene el honor de presentar este programa lo hacemos en algunos programas, este es el quinto y hoy tengo el gusto de presentarle a una compañera de radio, también algunas actividades de comunicación como es Teresita Heras, con ella nos encontramos a diario en la actividad de periodística, así que le damos la bienvenida a Teresita y cuéntenos dónde nació, cómo se inició en este mundo de la comunicación, bienvenida Licenciado, amigos que nos miran a través del fanpage de Rima y Puyo de la asociación de comunicadores de Pastaza buenas noches, agradecerles por tomarme en cuenta y permitirme participar en este programa que ustedes han organizado para mí es un gusto poder compartir un poco de mi experiencia en el mundo de la comunicación social pues Lizen respondiendo a su pregunta yo inicié en el mundo de la comunicación pienso que por mi familia, mi padre también es periodista y siempre me llamó la atención la radio desde muy pequeña porque ellos siempre estuvieron vinculados con las radios especialmente con Radio Puyo, mi mamá de igual forma entonces desde muy chiquita yo siempre estuve vinculada con la radio siempre la acompañaba a ella y creo que desde ahí desde que era niña nació ese gusto por la radio recuerdo que le acompañábamos a mi mamá a hacer sus programas de Radio Puyo y bueno, ahí era la época en la que todavía se utilizaban los discos de acetato los cassettes que ahora ya no hay usted es bastante joven y creo que ha sido ya en la última etapa de que usted inició en este mundo de la comunicación que ha utilizado estos equipos porque yo soy ya de la vieja guardia y utilizaba esto así es que un poco me sorprende claro, o sea, ya en el trabajo de comunicación no, ya no había pero yo lo recuerdo desde cuando era niña lo utilizaba mi papá tenía incluso esas grabadoras antiguas que todavía se utilizaban esos cassettes o había unos más chiquititos ¿y nació aquí Teresa? ¿de dónde es? sí, sí, soy de Amazónica, de Puyo así aquí en Pastaza la comunicación, como ya me comenta se inspiró o le atrajo esto de sus padres pero a la par de que estudió o luego que estudió ya inició en esta actividad ¿cómo fueron los inicios y en qué medios? bueno, yo inicié cuando salí del colegio practicando en un medio de comunicación que creó mi papá ya en las redes sociales en el internet el Puyo Gaceta que fue la primera página digital que se lanzó aquí en Pastaza y pienso que también fue como muy pronto porque en ese tiempo no eran tan aceptadas las páginas no había tanto apoyo pero bueno, yo inicié ahí aprendí con mi papá igual aprendimos me enseñaba un poco el tema de redacción y de ahí me fue naciendo ese gusto por la comunicación social ¿qué tiempo viene ya Teresa en este campo de la comunicación? ¿en qué medios más recuerda sus inicios? a veces la apertura cuando iniciamos en los medios no nos dan tanta facilidad ¿cómo fue sus inicios? bueno, yo inicié en radio en algunas radios estuve en Radio Encanto en Radio Puyo también en Super Tropicana y también como lo mencionaba en Puyo Gaceta y ahí también aprendí a hacer un poco de tema de edición de videos también tuve la oportunidad de estar en algunos esporádicamente en algunos medios de televisión de aquí de la localidad ¿qué es lo que más le gusta? ¿dónde se siente más a gusto Teresa? ¿haciendo un reportaje? ¿haciendo una edición? ¿escribiendo? ¿cuál es su fuerte? pienso que me llama más la atención hacer reportajes la redacción me gusta pero sobre todo me gusta contar historias interesantes o cuando hay que ser el canal para que una persona exprese lo que necesita no ser el medio para quienes no son escuchados por ejemplo hacer algún reportaje de alguna persona vulnerable de alguna persona que necesita el apoyo de alguna autoridad de alguna persona de buen corazón eso es lo que más me llama la atención o también los reportajes de emprendimientos de cosas interesantes que bueno que estamos conversando esa faceta de los comunicadores que muchas veces no conocemos la gente no conoce simplemente nos ve haciendo la cobertura pero hoy estamos conversando con Teresita de lo personal las vivencias ¿cuál ha sido el momento que usted más recuerda de alguna cobertura? ¿ha habido algún inconveniente? ¿en algún lugar no ha podido llegar? ¿la persona que tenía que entrevistarle no llegó? ¿alguna cosa de esas? han sido muchas historias pero algo que sí bueno me ha impactado ha sido también un poco y que nos ha traído a nosotros un poco de susto miedo podría decirse fue en el paro de octubre del 2019 cuando hubo la movilización de las nacionalidades igual aquí en Pastaza también se generó una movilización y hubo algunos problemas altercados y nosotros estuvimos como se diría en el campo de batalla entre la línea de fuego porque estábamos en Radio Municipal y las nacionalidades los indígenas marchaban hacia la gobernación porque ahí está el representante del Ejecutivo del Presidente entonces sus reclamos eran directos hacia ellos y ahí se generó un problema comenzaron a botarse piedras, gases y nosotros teníamos que estar ahí cubriendo la información y dando a conocer a la ciudadanía desde Radio Municipal y tuvimos que salir con ayuda de la policía recuerdo que casi ya no avancé salí con lágrimas y como se dice chorreando lágrimas y mocos porque era demasiado el gas salimos corriendo como dos cuadras para ya ponernos a buen resguardo esa fue una de las experiencias que podría decirse que más me ha generado impacto en mi carrera periodística ¿Qué tiempo viene haciendo comunicación Teres? Podría decirse que unos diez años aproximadamente yo empecé antes de estudiar empecé aprendiendo con mi papá ya la carrera universitaria ¿dónde lo inició? ¿en la universidad de aquí en Puyo? ¿alguna otra universidad de semipresencial? ¿cómo lo hizo? Teres bueno por la falta de recursos económicos de mi familia y porque aquí en Pastaza no hay ahora recién se ha creado la carrera se está creando la carrera de comunicación social en la universidad estatal amazónica pero antes no había y entonces yo decidí también por recomendaciones estudiar en la universidad técnica particular de Loja en la modalidad abierta semipresencial ¿no? que también me permitía poder seguir practicando poder seguir trabajando es importante para la mujer asumir estos roles no solo en comunicación sino en otras áreas muchas veces estos espacios son asumidos solo por varones pero ¿cómo se ha sentido? la mayoría son reporteros varones periodistas varones ¿se siente cómoda en ese espacio o que le ha generado alguna incomodidad de esto? bueno en realidad yo pienso que las mujeres a lo largo de muchos años hemos luchado y hemos logrado conseguir espacios que al igual que los hombres igual que lo desempeñan los hombres sin embargo como usted lo menciona las oportunidades para los hombres todavía siguen mayor que para las mujeres y sí pues yo no me o sea me he sentido bien sí me he sentido bien pero sí muchas veces me ha tocado compartir con la mayoría de veces con un grupo de más hombres que de mujeres ahora ya en lo personal ¿cómo es el diario vivir de Teresita? ¿cómo organiza por ejemplo para ir a trabajar? ¿tiene que levantarse temprano? ¿tiene que preparar el desayuno para alguien en la casa? comente sobre esa parte claro que sí yo vivo con mi familia soy madre de familia tengo un niño y pues sí lo que sí no me gusta es madrugar no me gusta pero toca entonces obviamente tengo que levantarme actualmente no hago ningún noticiero en las mañanas porque generalmente los periodistas hacemos noticieros de 6 de la mañana de 5 de la mañana pero en esta temporada no estoy presidiendo un noticiero al mediodía y me levanto podría decirse a una hora racional que me permite hacer el desayuno desayunar con mi familia y me trabajo ¿estado civil Terecita? tengo mi pareja ¿cómo le está yendo con su pareja? bueno bien ¿bien? sí, sí algo fuera ya de lo común porque siempre estamos acostumbrados a una entrevista así muy formal pero esto es algo algo más de lo personal así es que por eso que nos salimos de este formato claro que sí y ya en este campo de la comunicación como estamos conversando con Terecita es interesante escuchar pues esta parte las vivencias diarias ¿ha tenido también la oportunidad con la comunicación de viajar de conocer lugares a lo mejor ha habido propuestas de trabajo fuera de la provincia también? bueno esa es la parte más bonita del quehacer periodístico el trabajo del campo el tener que movilizarse el tener que compartir aquí en la Amazonía sobre todo conocer la cultura de nuestras siete nacionalidades he tenido en ocasiones que movilizarme a las comunidades más alejadas y bueno es interesante conocer su cultura conocer su forma de vivir los alimentos que ellos preparan en medio de la selva esa es la parte más bonita ¿a nivel nacional ha tenido también alguna propuesta de salir de aquí ¿cómo ha sido hasta el momento? bueno no he tenido ninguna propuesta a nivel nacional sin embargo sí he trabajado en colaboraciones con medios nacionales en el tema de reportería bueno también quería preguntarle ha trabajado en radio a lo mejor a alguien que le está escuchando le ha llamado ha habido una llamada que le dicen que bonita voz porque en la radio es distinto de estar en la en la pantalla no hay muchas veces que nos escuchan a través de de una radio y pues dicen quisiera conocerle a esa persona ¿ha pasado eso con usted? ¿a alguien le ha llamado algún momento? lo que sí me han dicho es que no me reconoce que el radio me veo como muy seria o que mi voz es distinta al hablar cotidiano eso es lo que me han dicho bueno también si he tenido por ahí algunas personas que me han agradecido porque me han sabido escuchar incluso hay una señora quien también quiero si es que me está viendo enviarle un saludo a la señora Anita Heredia quien se me presentó yo no la conocía y ella había reconocido mi voz y mi nombre y se me acercó a decirme que me escuchaba y todo eso me regaló su trabajo que por cierto también quiero pedirle que si por ahí la miran en la calle así le colaboren y le hagan gasto ya que ella también es una madre con discapacidad y no tiene trabajo ya como hace 5 años y ella se dedica a vender manillas artesanías y pide el apoyo de la ciudadanía a propósito de trabajo pues hay millones de jóvenes sobre todo que no hay trabajo por la pandemia en este caso Teresita también ha sufrido del contagio o no ha pasado por eso hasta el momento si yo pienso que si pasé por él no me hicieron la prueba porque tal vez no tuve síntomas tan fuertes pero estuve con por ejemplo perdí el olfato casi como un mes pasé sin olfato y entonces pienso que si otra vez eso gracias a Dios no no fue a mayores y no y no tuve no no tuve síntomas muy graves fueron leves que bueno estamos conversando con Teresita Heras una joven comunicadora de aquí de la provincia de Pastaza también bueno nos están viendo sintonizando en este momento agradecemos a Andrés Andrés Ortega también a nuestro compañero Ezequiel Jaramillo a Lo Nuestro en TV está aquí representante de Lo Nuestro en TV así que le saludamos ya estamos muy cercanos es que gracias a nuestros amigos que nos están escuchando a esta en este momento a esta hora de la noche y vamos a seguir conversando con Teresita pues este espacio que es precisamente para conocer el otro lado de las personas que estamos inmiscuidas en este mundo de la comunicación en diferentes áreas puede ser un reportero un presentador de televisión una persona que esté al frente de un noticiero en una radio esto es interesante el mundo de la comunicación pero también tiene sus pros y contras ¿Usted se ha sentido hasta el momento contenta con esta profesión o en algún momento ha pensado decir por qué no seguí otra carrera que me hubiera ido un poco mejor ¿Continuará siguiendo haciendo esto de la comunicación o en algún momento dirá bueno hasta aquí no más? Bueno yo tengo que reconocer que el trabajo de comunicación la comunicación social en sí en la carrera es una es una tarea sacrificada que requiere el trabajo los 24 horas los 7 días incluso y muchas veces tenemos que dejar a nuestras familias posponer eventos pero lo que prevalece ahí es la pasión por el trabajo que hacemos el amor a la tarea de comunicación el compromiso con la gente el compromiso de mantener informada la ciudadanía de ayudar de dar voz a quienes no tienen voz pero también hay que reconocer que es un trabajo que no es tan reconocido en el aspecto económico y bueno yo amo la comunicación social pero también me apasionan otras cosas y que también me gustaría seguir estudiando posiblemente estudiar otras otras áreas pero pienso que no dejaría la comunicación interesante vamos también a preguntarle pues si ha habido algún momento que ha tenido una entrevista con algún personaje algún político que le ha sido difícil preguntarle cosas hay personas que vayan también las preguntas ha tenido esos pequeños inconvenientes o ha tenido la oportunidad de tener una entrevista así fluida como ha sido bueno recuerdo que en una ocasión tuve la oportunidad de hacerle unas que otras preguntas nada más a un periodista a un al vicepresidente me parece que fue en la época de Rafael Correa creo que fue no creo que fue el tercer vicepresidente y bueno tenía la misma las mismas características de Rafael Correa un poco grotesco pero yo me sentí bien porque era una pregunta que la ciudadanía de Pastaza quería hacerle todo el mundo ya estamos conversando con Teresita Eras comunicadora joven de aquí de la ciudad de Puyo pues su vida su trayectoria el trajinar por los medios de comunicación aquí en Pastaza hay varios medios entre ellos la radio la televisión también la prensa escrita últimamente también el auge de los medios digitales también ha incursionado en esta área o solo se dedica a la radio por el momento tal vez no como le mencionaba yo inicié en los medios digitales en Puyo Gaceta y bueno ahora también en la en el trabajo en el que me encuentro también es mucho trabajo en el tema de redes sociales es el medio de comunicación podría decirse que al que se ha volcado casi todo el mundo al que ha tenido mayor auge actualmente bueno ya estamos en esta conversación algunos minutos les agradecemos a quienes nos están viendo nos están escuchando a través de las redes sociales así es que vamos a preguntarle también a Teresita que es lo que más influencia a una mujer su aspecto físico lo intelectual para llegar a un trabajo ocupar un puesto en alguna institución pública privada en su caso cuál de las dos cosas lo físico lo intelectual lo combinan las dos cosas bueno pienso que esa pregunta sería para un hombre estamos agradeciendo también al bar de Casabe donde nos encontramos en este momento vamos a saborear un una aguita aromática es que nos queda bien en este momento es que le estaba preguntando a Teresita sobre ese aspecto de que si una mujer pues en la actualidad lo más importante es estar preparada lo físico en ustedes hemos visto un pequeño cambio últimamente bueno yo siempre me ha gustado cambiar el color de mi cabello y pienso que una mujer o cualquier persona porque hay hombres también que se hacen cambios físicos y uno tiene que sentirse bien con con lo que le haga sentir bien a uno mismo no para otro sino para uno mismo ok interesante también Nelson está preocupado de algo más algún tatuaje que tenga usted uy si tengo como cinco creo me gustan los tatuajes que significan los tatuajes bueno hay unos que tienen significados de fechas importantes de épocas de mi vida que me traen algún recuerdo especial y entonces yo he querido marcarlos y me gusta eso porque mi piel la he compartido como un lienzo para también recordar cosas que a mi me traen sentimientos ya pero qué tatuaje es lo que más a usted le trae algún significado de su vida bueno tengo un tatuaje en el ombligo que me lo hice luego que tuve a mi hijo entonces me recuerda eso y ese es el que más me gusta le recuerda esa etapa de madre de madre como es la relación con su niño cuántos años tiene bueno mi hijo tiene nueve años es el amor de mi vida es mi razón de ser por el que todos los días me esfuerzo por el que lucho y bueno tenemos una bonita relación él está todavía pequeñito entonces es mi chiquito mi amor solo niño bueno creo que por el momento sí por el momento quisiera tener solo solo a mi hijo porque ya saben que los hijos también son una gran responsabilidad y traer hijos al mundo implica todo eso compromiso responsabilidad entonces por el momento yo solo me quisiera quedar con mi hijo ahora su niño ha crecido viéndole a usted en la actividad del periodismo quisiera que su niño también incursione en esta actividad o le aconsejaría ya que siga otra cosa no yo yo le apoyaría en lo que él decide en lo que él le gusta pienso que todavía está pequeño como para elegir algo decidir por algo que le apasione pero lo que él le gusta yo estaría dispuesta a apoyarlo al 100% como usted mencionaba hace un momento esta profesión es bastante difícil el tema económico acá en nuestra provincia muchos de nosotros o la mayoría de nosotros como periodistas dependemos no de un sueldo sino muchas veces de autofinanciarnos esto es un poco difícil encontrar este apoyo y la mayoría lo hacemos en las instituciones públicas lo privado últimamente ha sido un poco bastante difícil a pesar de esto usted se siente bien en los medios de comunicación en el área pública en los medios públicos o donde más se siente cómoda en lo privado en los medios privados me imagino que por la limitación de informar también ya en un medio público claro que sí en un medio privado trabajando de manera ya personal uno tiene más libertad pero ya trabajando en un espacio público en alguna institución uno tiene un poco más limitaciones pero uno tiene que saber adaptarse y bueno saber desarrollarse a donde se encuentra al medio en el que se encuentra hoy está trabajando en radio municipal en esta temporada si estoy en radio municipal trabajo en la unidad de comunicación del municipio de Pastaza y bueno si es un espacio que me ha permitido también desarrollarme aprender nuevas cosas también por lo que le agradezco a la autoridad municipal por darme ese espacio de poder tener un trabajo también aparte de amar la comunicación social uno también trabaja por poder llevar el sustento a su hogar en estos medios de comunicación sean privados sean públicos hay que cumplir un horario luego de este horario pues me imagino que cuál será ya su actividad en los tiempos libres llega a su casa cansada llega a revisar las cosas que hay que hacer ¿cómo es ese momento Teresita? bueno le cuento que la verdad son pocos los momentos que tenemos libres porque a veces el trabajo en una institución pública supera el horario normal entonces muchas veces se extiende y son pocas las horas que se comparte con la familia incluso cuando hay festividades no se tiene no se puede disfrutar de los fines de semana de los feriados entonces hay que saber aprovechar las pocas horas que se tiene con la familia que bueno estamos conversando con Teresita Heras una joven periodista de acá de la ciudad de Puyo nos está comentando su diario vivir también las dificultades que es trabajar en los medios de comunicación en este caso pues está trabajando en un medio público y por el momento pues se siente cómoda en ese espacio así es que este es un diálogo con una compañera de trabajo como iniciamos contándoles nos vemos todos los días en la calle en las coberturas hoy nomás nos encontramos en la Casa de la Cultura Núcleo de Pastaza estos espacios la gente nos conoce por el trabajo que hacemos a diario pero no conoce las actividades ya en nuestros hogares en nuestra actividad ya fuera de trabajo ¿qué es lo que más le gusta aparte ya de la comunicación a Teresita alguna habilidad que tenga de cantar de bailar de pintar no sé coméntenos algo más me gusta manualidades me gusta la pintura me gusta hacer todo tipo de manualidades que se pueda hacer adornar la casa es lo que me apasiona también cuando tengo mis tiempos libres ¿ha salido algún lugar fuera de la provincia le han contratado para animar algún evento en eso también ha participado y afuera de la actividad periodística en animación casi poco casi no he animado mucho un poco no he incursionado en el tema de animación ¿ese no es su fuerte? no, pienso que no que bueno vamos a seguir conversando un poco más el tiempo ya nos queda un poco corto estamos en este espacio pues agradeciendo a este restaurante que estamos aquí en el centro de la ciudad ya dentro del ambiente de trabajo con sus compañeros ¿cómo le llaman? ¿cómo le dicen? ¿le dicen Teresita? ¿usted le gusta que le digan así o por su nombre Teresa simplemente? bueno, me dicen de algunas maneras me dicen Teresa o como estoy en el Facebook Tecita Tere no me molesta ninguno me gusta de las formas de las tres formas ¿no? ¿algún alias que le digan? bueno, he tenido muchos alias ahora ahora en estos días como me pinta el cabello así me dicen tormenta en mi trabajo de ahí por el color del cabello de ahí también me decían Shakira me han puesto la pos porque generalmente tienen estos últimos años del cabello rubio pero eso no le molesta no, no no, no y a esto también es importante dar a conocer ese lado humano ¿no? porque hay mucha gente que se molesta cuando le dicen algún alias o le comparan con alguna otra persona yo también me gusta ser bromista entonces cuando me hacen alguna broma yo me río hay que saber reírse no y no enojarse tomar las cosas no tomarlas personalmente ¿en el trabajo se lleva con todos o hay alguna persona que le molesta o sin incomoda le cae mal? no nos llevamos bien con todos ¿son varios compañeros o cuántos son los que trabajan? somos como 11 me parece 11 compañeros ya ¿y cómo es? ¿son jóvenes o también hay de diferentes edades? sí en la radio municipal la mayoría somos jóvenes son la nueva generación de comunicadores la nueva generación ya ¿hay también alguien de experiencia ahí? Pepe Checa ya él ya está en la última etapa ¿no? es el de la vieja guardia como se dice ya de la vieja guardia bueno qué interesante esta conversación bueno es algo para un poco también salir de lo común ¿no? claro que sí ¿sus papás también le apoyan en este trabajo? ¿algún momento también han pensado que esto es muy difícil para una mujer sobre todo que tenga que hacer este tipo de trabajo pues todos los días en la calle o también tener que viajar algún momento corre peligro no todo es seguro en la vida ¿no? bueno mi papá siempre me ha apoyado pero mi mamá sí ha habido ocasiones en las que me ha dicho así como que que por qué no elegí otra carrera que no sea tan sacrificada que no le implique tantas horas de trabajo tanto sacrificio pero igual siempre me ha apoyado las coberturas siempre han sido aquí en Puyo no ha tenido que irse lejos muchas veces en esos lugares no hay quien nos apoye en lo logístico también hay que llegar como sea para cubrir una noticia y hay momentos también que uno se necesita también alimentarse y no ha habido quien le dé algo de comida ¿ha pasado eso? bueno en ese sentido no creo que gracias a Dios siempre hay coberturas que me he ido fuera de la ciudad he ido ya con logística y no he tenido que atravesar por esas situaciones ya acude también a diario a las ruedas de prensa ¿no? sí cuando me disponen mis jefes porque bueno en mi trabajo tengo que hacer lo que mis jefes me dispongan entonces sí, sí cuando he tenido que ir a cubrir ruedas de prensa o igual cuando he tenido que hacer otras entrevistas por iniciativa propia pues se las ha hecho ya depende del horario de la rueda de prensa usted ya va alimentándose o en ese momento quisiera que alguien le dé alguna cosita usted más se recuerda a un apodo que les decían a los comunicadores sociales de aquí de pastaza a ver si si me recuerdes las iniciales usted sí sabe no, no recuerdo pero es más o menos ya como una marca no, ahora como como estoy un poquito de dieta entonces no, no, casi no me gusta mucho comer en ruedas de prensa ni en eventos ni nada de eso no me voy por eso sino voy por la información ya, pero pero un caso le brinden no hay problema ¿no? bueno, sí claro no toca ser groseros tampoco pero bueno esto nace como usted mencionaba este apodo a los comunicadores a todos no solo a los que estamos en este momento precisamente por estas ruedas de prensa se originó pues este este nombre de una autoridad que estaba pues preparando ya los refrigerios y decía que ya les vamos a dar a los MH MH y quedó como una marca ya, esto es una marca sí, pero no la había escuchado a tiempos como la Coca-Cola más o menos ¿qué significa para ustedes el MH? el MH ¿lo podemos decir o...? yo pienso que sí saben los compañeros sí sabemos pero algunos de ellos son jóvenes están recién iniciando en la comunicación no saben bueno, pues ustedes sí lo saben yo sí lo sé y cuando me parece algo jocoso y también no me molesta a mí cuando me dicen eso bueno, pues entonces digamos lo que no sé por qué porque creo que yo inicié en la época cuando ya les habían ya les habían puesto ese apodo que significaba los muertos de hambre muertos de hambre y a propósito de muertos de hambre le invito a que muchas gracias que saboreemos un agua aromática así es que salud Teresita y salud a quienes nos acompañan en este momento y nos están mirando así es que les agradecemos y estamos en esta conversación pues con Teresita un momentito vamos a hacer una pequeña pausita nomás y vamos a tomar está muy delicioso muy delicioso el tecito hace falta algo más pero un poquito de fuerte pero así estamos bien por el momento de los nervios para tonificar los nervios así es que ya hemos topado por esto de algo que nace precisamente de las ruedas de prensa y a propósito Teresita como esté para la cocina le gusta cocinar le gusta preparar algo o le huye a la cocina tengo que confesarlo soy malísima para la cocina y como hace para su niño se hace lo básico se hace lo básico pero creo que más más me gasto en restaurantes y por el tiempo también por el tiempo también entonces igual a mi hijo a la hora del almuerzo casi no avanzo a almorzar con él entonces pago a una señora para que le cocine y entonces como le decía eso no no es mi fuerte la cocina pero quisiera aprender a cocinar en algún momento claro que sí cuando tengo tiempo me gusta ver recetas sobre todo de golosinas de cosas deliciosas es lo que me gusta preparar ¿no? algunos hombres se enamoran también de las mujeres por la sazón por la comida bueno pienso que de mí no se enamoran por eso ¿y por qué? no sé por la vida será lo mejor por su buen carácter ¿cómo es el carácter? por mi buen carácter o es bastante enojona se enoja fácilmente ¿cómo es? sí, a veces sí soy medio enojona pero también soy cariñosa soy buena yo trato como me trato ¿y a qué es lo que le enoja a Teresa? me enoja que por ejemplo bueno son algunas cosas de las que me enojan en realidad ¿pero en tu casa o fuera de ella? a veces pienso que a veces me enojo hasta conmigo misma porque a veces ¿algo que le sale mal? algo que me sale mal por ejemplo en su trabajo por ejemplo en mi trabajo cuando no puedo cumplir con algo y siento que el tiempo ya me me no me alcanza no entonces es como que me desespero un poquito y eso me enojo ya qué importante bueno estamos ya un poco más de media hora 35 minutos de de diálogo con Teresita pues ha sido bastante ameno conversar con ella pues somos conocidos bueno dicen que es malo preguntar los daños a las mujeres a las chicas pero bueno estamos entre compañeras la pregunta yo le voy a decir ¿cuántos parezco? bueno yo le calculo de unos 30 ¿ya? latino 30 años qué bueno buen ojo buen ojo y pero alguien le ha dicho que parece de menos ah sí me han dicho que parezco de menos otros que parezco de más las mujeres siempre están cuidando su físico con medicamentos con cremas bueno hay una infinidad de cosas ¿usted utiliza eso para verse mejor o al natural? sí me gusta cuidarme un poquito ¿ya también hace deporte? por el tiempo no mucho pero sí me gusta ciclear está de moda el ciclismo ¿no? sí a raíz de la pandemia se puso de moda el ciclismo o a raíz de que Richard Carapaz pues también en lo internacional eso fue un ejemplo para los jóvenes para los niños es interesante también topar este punto que una persona que viene de un hogar humilde pues llegó a tan alto con su sacrificio y esto es un ejemplo para los niños para los jóvenes y también para los mayores digamos hoy todo mundo anda en una bicicleta no sé si quieran imitarlo a él pero es interesante para la salud pero si también hacer cualquier deporte es muy bueno y bueno a mí me gustó la bici a raíz de la pandemia porque me acuerdo que no había buses no había que movilizarse y la bicicleta se convirtió como un medio de transporte que era fácil y económico entonces en ese sentido también ayuda la salud por supuesto ejercitarse y uno sentirse bien a verse bien ya en el mundo de la comunicación hay muchos personajes a nivel local a nivel nacional usted admira a alguien alguien que le inspire a seguir trabajando en esto sí pienso que muchas personas de la localidad del ámbito nacional también ¿a quién admira de una mujer periodista por ejemplo a nivel nacional o internacional? me gusta mucho el trabajo que hace Stephanie Spin su frontalidad su sabiduría para confrontar a las autoridades su forma de entrevistar a todas las personas es interesante entonces que una mujer además de su belleza física también esté preparada intelectualmente porque Stephanie Spin es una mujer que estuvo preparándose también en lo internacional claro ella estuvo en CNN me parece y estudió también en Estados Unidos a mí también me gustaría seguir estudiando llegar a CNN no es nada fácil pero no es imposible ¿no? claro que sí algún momento un sueño qué bueno qué bueno que sea así de mente positiva Teresita pues ya en la parte final pues estamos llegando ya a la parte final ha pasado el tiempo rápido una conversación con Teresita Eras pues claro que estoy nervioso con una mujer así guapa joven y ese muchas gracias a pesar de mi edad estoy poco tiempo en haciendo este tipo de entrevistas pero y en la parte final qué le dice a la gente a que empuyo esta pandemia no ha terminado hay que seguirnos cuidando qué es lo que le dice a la gente Teresita bueno que seamos optimistas que sigamos cuidándonos cumpliendo con las medidas de bioseguridad cuidando sobre todo a nuestros familiares a los que son más vulnerables a los que no pueden bueno resistir en caso de que el virus les llegue entonces que seamos positivos que no decaigamos que si emprendemos sigamos adelante que luchemos por nuestros sueños y que tengamos esa esperanza de que esto pronto se terminará siempre teniendo fe y confianza en Dios esta ha sido una conversación con Teresita Eras una joven periodista de acá de la ciudad de Puyo de la provincia de Pastaza es que le agradecemos por su presencia estaremos en otra oportunidad ya con otro compañero otra compañera dando a conocer lo que hace en su vida ya más personal es que les agradecemos a nuestros compañeros también a Nelson Soria a nuestro compañero Jairo Agurto a Jito Pinta y a quienes están pues detrás de cámaras o a quienes nos están viendo escuchando en sus hogares así es que les agradecemos y estaremos muy pronto con otro programa de Rima y Puyo la asociación Rima y Puyo una asociación que la creamos hace pocos años y que estamos haciendo estas actividades para conocer pues de nuestros compañeros que no están por el momento en la asociación pero que muy pronto pueden también ingresar así es que la despedida Teresita muchas gracias a los compañeros de Rima y Puyo agradecerles por esta oportunidad y desearles suerte éxitos que tengan en este proyecto que ustedes están llevando así gracias Teresita una buena noche le deseamos éxitos en su trabajo y también les invitamos a nuestros amigos que nos están mirando pues para el próximo para la próxima semana a las 8 de la noche en este mismo lugar estará pues ya otro compañero o otra compañera periodista para conocer también de sus actividades de lo que hace diariamente que les agradecemos a todos nuestros compañeros por este espacio que les agradecemos y gracias